Mis amigos, bienvenidos. Esta es la exégesis simple de camino para el sexto domingo de Pascua en el ciclo A. Seguimos con el Evangelio de Juan. Nos vamos aproximando al final del tiempo pascual y el contexto de este Evangelio, lo mismo que del Evangelio pasado, es esa conversación que tiene Cristo con sus apóstoles. Hagamos una oración. Pidamos al Señor que ilumine nuestros corazones y que la gracia del Espíritu que nos dio estas palabras nos conceda también cómo entenderlas, vivirlas y compartirlas mejor. Pedimos la gracia, pues, del Espíritu Santo con la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú, eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto que nos vamos a encontrar es relativamente corto. El vocabulario es más bien sencillo y, sin embargo, el mensaje es exquisitamente profundo y vamos a necesitar de ese auxilio del Espíritu Santo que hemos pedido para captar esta profundidad en medio de la sencillez del vocabulario y de la sintaxis. Vamos entonces a nuestro texto. Aquí lo tenemos. Son los versículos del 15 al 21 del capítulo número 14 de San Juan. Es el mismo capítulo que habíamos encontrado el domingo pasado. Leemos entonces, primero en español. «Volveré a vosotros». «Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él». Ese es el breve texto que tenemos. Son apenas siete versículos. Y el vocabulario, como hemos visto, como ya se nota, pues es relativamente sencillo. «Ean», una conjunción que introduce un condicional. «Ean agapat, agapateme, tas entolas, tas emas, teresete». Entonces, «entolé» es un mandato, es una orden, un mandamiento. Obviamente está en acusativo plural. Por el verbo «teresete». El verbo «tereo» significa guardar, observar, y guardar los mandamientos, pues quiere decir hacer caso de los mandamientos, hacerlos realidad en la vida. Entonces, aquí aparece un vínculo entre el verbo «amar» y este verbo que es guardar los mandamientos, y que en realidad equivale a «obedecer». Y por aquí va la profundidad de este mensaje, la relación que hay entre el amor y la obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama me obedece. Y esto, que es fácil de entender en cuanto a la redacción, es bastante profundo de entender, porque nosotros no solemos asociar el amor con la obediencia. Y eso es lo que está diciendo Cristo aquí, está relacionando el amor con la obediencia. De tal manera que prueba de amor es seguir los mandamientos del Señor. Los llama suyos, ¿no? Porque dice «tas entolas, tas emas». «Tas emas». Es decir, los mandamientos, los míos, mis mandamientos, «teresete». Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vayamos tomando nota de esos verbos, verbos claves. El verbo «amar», el verbo «obedecer». Entonces, «erotao» significa preguntar o significa también pedir. Es un verbo que reclama una reacción de parte de la persona que es interpelada. «erotao». Está en futuro, «eroteso». Entonces, «y yo, eroteso, ton patera, y yo le pediré al Padre». «Hay alon paracleton, doce y jumin». «Paracleton». Esta palabra que ya anuncia lo que va a ser la culminación del tiempo pascual, pero que también anuncia la culminación, y esto es mucho más importante, la culminación de la misión de Jesucristo. La misión de Cristo se completa solamente con la efusión del Espíritu. La efusión del Espíritu. Toda la predicación de Cristo, sus milagros, sus exorcismos, toda la misión de Cristo, tiene por propósito que venga el paracleto. Hay que destacar aquí que este paracleto es otro paracleto, alon paracleton. Al indicar que se trata de este alon, que es otro paracleto, pues uno podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el primero? Porque si este es el otro, entonces, ¿cuál es el primero? Y la respuesta es que el primer paracleto es el mismo Cristo. Esto nos invita a mirar la palabra paráclito. Paráclito del verbo caleo, caleo es llamar, paráclito es el que es llamado para que esté a nuestro lado, que se ponga de nuestra parte. Entonces, el paráclito es aquel que te acompaña, es el que está contigo en el momento de dificultad, en el momento de carencia, en el momento de enfermedad, en el momento de cansancio, en el momento de persecución. De modo que es una palabra bastante general, es una palabra que abarca muchas cosas, no es una sola acción. Muchas veces se ha traducido por espíritu consolador, el paráclito, el consolador. Pero la verdad es que consolar es solo una de las labores que puede realizar el paráclito, solo una de esas labores. Porque el que está al lado, el que se pone de tu parte, realmente tal vez, yo diría que ese es como el sentido primero, el sentido primero y principal de paráclito. Paráclito es el que se pone de tu parte. Paráclito es el que está a tu favor junto a ti. Ese es el paráclito. Por cierto, en latín, pues es advocatus. Vamos a ver cómo lo encontramos aquí el versículo 16. Dice, Bueno, lo deja así tal cual, como sin traducir paráclitum. Entonces, es el que es llamado para que esté a nuestro lado. Observemos que esto nos habla de la relación tan profunda que hay entre la misión de Cristo y la misión del Espíritu. Cristo es el primer paráclito, el Espíritu es el segundo paráclito. Cristo es el primero que viniendo a este mundo se ha puesto de parte nuestra. ¿Para qué? Pues para defendernos de nuestros enemigos, para ser nuestro embajador, para ser nuestro intercesor. Cristo se ha puesto de parte nuestra. Ese es el primer paráclito. Y ahora viene el segundo paráclito. Entonces, Esta es la diferencia, bueno, una de las diferencias. Es difícil decir cuál es la más importante, pero esta es una de las diferencias entre el primer paráclito y el segundo. El primer paráclito, el Emanuel, el Dios con nosotros, se ha puesto de nuestra parte, bendito sea Dios. Y este que se ha puesto de nuestra parte, pues es el que ha asumido nuestra naturaleza. Entonces, Cristo, que ha asumido nuestra naturaleza, se ha puesto de parte nuestra. Pero precisamente en la medida en que ha asumido una naturaleza mortal que luego él ofreció por nosotros, eso significa que el primer paráclito no estará siempre con nosotros, por lo menos en la forma de Emanuel, en su forma encarnada, es decir, como uno que camina a nuestro lado físicamente, no va a estar siempre. En cambio, el Espíritu Santo no se ha encarnado y por consiguiente, el Espíritu Santo sí puede permanecer para siempre con nosotros porque no está sujeto a una naturaleza mortal. El primer paráclito asume nuestra naturaleza, el segundo paráclito, el Espíritu Santo, nos hace participar de su naturaleza. Atención a ese dato, que es la relación profunda, bellísima, entre los dos paráclitos. El primer paráclito, repito, ha participado de nuestra naturaleza, la ha asumido, el segundo paráclito, nos hace participar de su naturaleza. Entonces, Alon, Paracletón, Doso y Jimín, os dará otro paráclito, Hina, Medhimon, Eistona Yona, E, para que esté con vosotros, Eistona Yona, para siempre, esté con vosotros, para siempre. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por supuesto, que ya había sido mencionado en el Antiguo Testamento, ya se habla de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero esto de que el Espíritu esté con nosotros para siempre, o lo que vamos a encontrar en los versículos más abajo, esto de que el Espíritu Santo esté, no solamente como una acción que nosotros recibimos, sino que ese Espíritu Santo esté, ese Espíritu Santo more en nosotros, eso es nuevo, eso es nuevo, que el Espíritu more en nosotros. Y de eso es de lo que se trata. Esa es la nueva alianza. Porque solamente si el Espíritu Santo habita en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros y permanece en nosotros, solamente así será posible que nosotros sigamos el camino de la voluntad de Dios. Con lo cual también queda clara la diferencia entre la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. En la Antigua Alianza el mandato de Dios de alguna manera quedaba externo a nosotros y era nuestra voluntad la que tenía que esforzarse para alcanzar esa voluntad del Señor, esa obediencia a Dios. Y por supuesto que esa obediencia a Dios, pues era una obediencia que estaba del tamaño de nuestra voluntad, del tamaño de nuestras fuerzas. Pero ahora que viene el Espíritu Santo, ahora que el paráclito habita con nosotros para siempre, esa obediencia a Dios ya puede ser también para siempre. Ut maniat boviscum ineternum. Maniat boviscum ineternum. Continúa diciendo, Topneuma, ahora nos describe quién es este paráclito. Topneuma tesaleseias, el Espíritu de la Verdad. El Espíritu de la Verdad. El Espíritu de la Verdad. Aquí en el cosmos, el del mundo, no puede recibir. Porque no lo ve, ni lo conoce. El Espíritu de la Verdad. Es interesante que se hable aquí del Espíritu de la Verdad, porque en este mismo capítulo 14, Cristo se ha descrito como la verdad. Y Cristo es gealeceia y el neuma, el Espíritu, es topneuma tesaleseias. Es el Espíritu de la Verdad. Conviene recordar aquí que la verdad de la que aquí se habla es una verdad ante todo existencial. Verdad existencial, ¿qué significa? Que es la verdad que interesa para nuestra existencia. Es la verdad que en primer lugar se dirige a nuestro ser, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros estamos llamados a ser. Ese es el propósito. A eso es a lo que nos llama el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu que nos mantiene en la verdad de quién es el Padre y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Cristo y quiénes somos nosotros? ¿Quién es el enemigo y quiénes somos nosotros? Porque efectivamente nosotros hemos estado encadenados, de alguna manera se puede decir que hemos estado encadenados a la mentira. Por eso necesitamos del Espíritu de la Verdad. ¿En qué sentido? Pues es que así como hay Espíritu de la Verdad, hay Espíritu de la mentira. La Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio. Entonces, es el Espíritu de la mentira. Y el Espíritu de la mentira quiere que yo no me conozca, de tal manera que o me crea gran cosa y me endiose, o me crea nada y me autodestruya como basura que no sirve. ¿Ves? Para eso, así es como obra el Espíritu de la mentira en cada uno de nosotros. Endiosándonos o deprimiéndonos, es decir, enviándonos a una idea de que somos casos perdidos, casos desesperados, somos basura. Ese Espíritu de la mentira es el que quiere que nosotros miremos a Dios simplemente como un tirano, como un envidioso, como un déspota exigente, lejano. Toda clase de calumnias, toda clase de mentiras, arrojará el Espíritu de la mentira en contra de Dios, para que no lo conozcamos, en contra de Cristo, y, por supuesto, en contra de sí mismo. Por eso, esa capacidad de esconderse, esa capacidad de ocultarse, esa capacidad de engañar. Frente a toda esa mentira del demonio que quiere que yo no me conozca, porque estoy siempre pensando que soy mucho más de lo que en realidad soy, o soy mucho menos de lo que en realidad soy, que no conozca a Dios, sino que no mire distante, opresor, mezquino, envidioso, y no reconozca el mal que me hace el demonio, y no reconozca lo que es el pecado, esas son las mentiras existenciales. Pues frente a esas mentiras existenciales viene la gran verdad que trae el Espíritu. El Espíritu morando en nosotros mantiene en nosotros viva, viva la verdad. Viva la verdad. Que no se nos olvide nunca quién es Dios. Que no se nos olvide nunca qué es el pecado. Que no se nos olvide nunca cuál es la estrategia del enemigo. Que no se nos olvide nunca quiénes somos nosotros mismos. Es esto, pneuma tesaleteyas. Ese es el Espíritu de la verdad. Ahora dice aquí, el mundo no lo ve, ni le conoce. No lo ve, ni le conoce. Humeis, ginos que te autó, vosotros lo conocéis, jodipar humín menei, porque habita junto a vosotros o en vosotros, kai en humín estai, porque mora con vosotros. Realmente dice dos cosas, dice, jodipar humín menei, porque mora junto a vosotros o en vosotros, kai en humín estai, y está en vosotros. Estai del verbo emí. Menei es del verbo meno, que es un verbo muy importante en esta parte final del Evangelio de Juan. Es el verbo que se refiere básicamente a permanecer. Entonces, la novedad está en que el Espíritu permanece en nosotros. Interesante esto. Solo se conoce al Espíritu si el Espíritu permanece en nosotros. Esto era lo que sugería al comienzo de este programa. El vocabulario no es difícil. El vocabulario podríamos decir que es sencillo, pero ese vocabulario es profundo. Observa eso. Solo conoce al Espíritu el que tiene al Espíritu. Solo conoce al Espíritu el que tiene al Espíritu. Esto no vale para otras cosas. Pensemos que hay mucho conocimiento que uno puede tener que no requiere, que simplemente no requiere que uno lo tenga adentro. Pensemos, por ejemplo, en el caso de, pensemos en el caso de el conocimiento científico. Yo conozco cosas que están afuera. No tengo que de alguna manera tenerlas adentro, sino las conozco y de alguna manera al conocerlas, las hago mías. Las demás cosas, menos Dios, menos Dios, el Espíritu Santo es Dios. Las demás cosas, las hacemos nuestras, es decir, llegan a nuestro interior a través del poder de nuestra inteligencia. Las demás cosas las hacemos nuestras. Pero con el Espíritu Santo no es así. No es que aquí estemos nosotros y allá está el Espíritu y conocemos al Espíritu y lo hacemos nuestro. No. La verdad, como la dirá San Pablo, es que solo el Espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre y solo el Espíritu de Dios sabe quién es Dios. O sea que el conocimiento que nosotros tenemos del Espíritu Santo lo tenemos porque es Dios que habita en nosotros conociéndose a sí mismo. Parece un trabalenguas, pero es una hermosura. Las criaturas las podemos conocer teniéndolas al frente. Tengo al frente esta mesa o este juguete o esta almohada o este plato de comida y a través de la potencia de mi inteligencia puedo conocer y traer a mí lo que hay. Con Dios no es así. Con el Espíritu Santo no es así. Solo Dios se conoce a sí mismo. Y mi única oportunidad de conocer a Dios es que Él se conozca a sí mismo morando en mí. Fíjate lo místico que es esto. Fíjate lo profundo que es esto. Mi única posibilidad de conocer a Dios es que Dios morando en mí se conozca a sí mismo. Por eso dice Son dos verbos aquí el verbo mene cierto que es morar y el verbo estai que es ser o estar. En latín como aparecen esos verbos dice Vos conyóxitis eun cuya apud vos manet ed invobis erit y estará en vosotros. Estai este estai que aparece acá es del verbo eimi vamos a buscarlo porque no me quiero equivocar estamos en el versículo 17 ese estai efectivamente está en futuro y estará en vosotros. Fíjate que se pierde un poco en la traducción en español porque es que menei está en presente y estai está en futuro. Entonces no es propiamente que mora en vosotros y que está en vosotros sino que mora en vosotros y que estará en vosotros. Repito es sólo la permanencia del espíritu la que trae una novedad en la alianza con Dios porque en la antigua alianza había toques toques del espíritu pero el espíritu no moraba no habitaba este menei no existía ahí. Cuando el espíritu mora en nosotros ese espíritu que estará en nosotros que se quedará es que prácticamente es como si dijera eso ¿sabe cómo traduciría yo? Vosotros lo conocéis porque mora junto a vosotros y se quedará en vosotros. Yo lo traduciría así se quedará en vosotros. Esto explica por qué el mundo no puede ver ni conocer al espíritu. Claro como en el espíritu no hay naturaleza humana sino sólo naturaleza divina entonces el conocimiento del espíritu es el conocimiento de Dios en sí mismo y el conocimiento de Dios no se puede dar como nosotros conocemos un frasco como conocemos un esfero como conocemos un celular el conocimiento del espíritu sólo es posible porque el espíritu se conoce a sí mismo y porque ese espíritu santo habitando en nosotros habitando en nosotros se conoce a sí mismo en nosotros a través de nosotros. Versículo dieciocho. Ahora bien, este versículo le ha hecho pensar a doctores de la iglesia como Catalina de Siena que el Espíritu cuando viene a nosotros no viene solo, sino que el Espíritu realmente trae la presencia pues de todo el misterio trinitario. O sea que cuando Cristo dice es decir, vengo a vosotros, pues lo que está diciendo es que el Espíritu Santo que viene a nosotros no viene solamente con su presencia, sino que trae también la presencia de Cristo y trae la presencia del Padre. De tal manera que la promesa de la presencia de Cristo no significa un nuevo misterio de encarnación, ni se refiere necesariamente a su presencia en naturaleza divina y humana, sino se refiere a la presencia que a través del Espíritu va a tener el mismo Cristo en nosotros. Y algo impresionante que tenemos aquí es lo que sigue en el versículo diecinueve. Todavía un poco, o aquí traducen dentro de un poco, eti, es un adverbio que indica todavía. O sí, como decir, ya, todavía, eti, micrón, dentro de poco, o todavía un poco, caijoposmos, meuqueti, ceorei, ya no me verá más. Ceorei del verbo jorao. Eti, micrón, caijoposmos, meuqueti, ceorei, no me verá más. Fimeis de, ceoreiteme. ¿Y cómo vamos nosotros a ver a Cristo? ¿Se trata de apariciones del resucitado? No. Se trata de la capacidad de reconocer en el Espíritu la presencia de Cristo. Así como dice en el Evangelio de Marcos que Cristo, Cristo resucitado, cooperaba con los evangelizadores, cooperaba con los evangelizadores, pues eso es lo mismo que encontramos aquí. Entonces, la gracia del Espíritu nos permite reconocer la presencia de Cristo, aunque no esté visible a ojos físicos, a ojos corporales. Jotiego tzó, porque yo vivo, queujuméis tzésete, y también vosotros viviréis. Al utilizar el mismo verbo, el verbo tzá, que es el verbo de vivir, al utilizar el mismo verbo para sí mismo y para nosotros, Cristo indudablemente está refiriéndose a cómo hay una comunión de vida. Como si dijera, el mismo Espíritu que me ungió a mí, los va a ungir a ustedes. Ese mismo Espíritu va a estar presente en ustedes. Veamos el versículo 19, como aparece aquí en latín. Aduc modicum, modicum, el mundo es me yam non videt, y el mundo ya no me verá. Vos autem videtis me, o ya ego vivo, et vos vivetis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Yo vivo, plena posesión del Espíritu en Cristo, vosotros viviréis, está en futuro, porque vosotros recibiréis el Espíritu. En aquel día, ¿a qué se refiere con ese día? Al día en el que ellos lleguen a vivir. ¿Y cuál es el día en el que van a llegar a vivir? Pues el día en el que van a poder vivir, en el que van a llegar a vivir, es el día en el que reciban la vida nueva que trae el Espíritu. Hay que renacer, le dijo Cristo a Nicodemo, del agua y del Espíritu. Renacer del agua y del Espíritu. Y esa es la realidad que se encuentra aquí. Renacer del agua y del Espíritu. Entonces, el día en que el Espíritu os dé vida nueva, que ese será el día en que tendréis vida, ese día, sabréis vosotros, que yo estoy en el Padre, bueno, propiamente que yo estoy en mi Padre, porque dice en tu Padre, y vosotros en mí, entonces, yo estoy en el Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Observemos una vez más, aunque sea solo de paso, observemos una vez más, cómo lo que encontramos aquí es la inhabitación, podríamos llamarlo, de Cristo en el Padre, y la inhabitación de nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esta inhabitación de nosotros en Cristo? Pues quiere decir que como Cristo es para el Padre, nosotros somos para Cristo. Una idea que se ha repetido varias veces en el Evangelio de Juan. Es la misma idea que teníamos en el versículo 15 al comienzo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y los guarda, ese permanece, ese permanece, ese es el que se queda, ese es el que me ama. ¿Cómo debemos entender entonces este amor? Yo creo que estamos preparados para dar una respuesta. Este amor es una comunión de vida. El amor del que Cristo habla aquí es una comunión de vida. No es simplemente una emoción o un sentimiento. No es una sensación simplemente. Es una comunión de vida. Y como hay una comunión de vida, entonces, hay una comunión de voluntad, hay una comunión de plan, hay una comunión de propósito. Es decir que, esta guarda de los mandamientos, no es simplemente que Él manda y yo hago caso. Aunque antes hemos hablado de obediencia. Sino que lo que Él quiere, yo lo quiero. Porque participamos de una misma vida. Esto es lo que trae el Espíritu. El que tiene mis mandatos y los guarda, y que nos destino a Agapónme, ese es el que me ama. O de Agapónme, el que me ama, Agapézeta y hipotupatrosmu, será amado de mi Padre, que yo agapézco autón, y yo lo amaré, y me manifestaré a Él. El verbo es enfanizo. Es el mismo verbo de la epifanía. Enfanizo. Me manifestaré a Él. Entonces, el amor es comunión de vida, y por eso es comunión de voluntad, y por eso es capacidad de reconocer, más allá de lo que muestran los ojos del cuerpo, más allá de lo que muestran los ojos del cuerpo, el que vive en esta obediencia, el que vive en este amor, reconoce a Cristo, lo ve, lo ve, pero no con estos ojos, lo descubre, y en la medida en que lo descubre, y lo ve, aunque no con estos ojos, bien se puede decir que Cristo se manifiesta a Él. Repito, un evangelio corto, con un vocabulario sencillo, pero con una profundidad inmensa en la enseñanza, para nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.